Entramos a la secuencia Fuerzas Armadas en Acción. Y a partir de esta semana, en esta secuencia, tocaremos temas específicos del quehacer institucional de nuestras Fuerzas Armadas. Llámese Ejército, Marina, Aviación y Policía Nacional del Perú también. Queremos esta noche rendir un homenaje porque el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se ha convertido en un tiempo esta parte en el baluarte de la nación y la democracia. Y en este homenaje de su 67 aniversario, también nos aunamos para que continúen con esa labor tesonera de defender la democracia en el Perú y todo lo que se refiere a la constitución política del país. En ese aniversario 67 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hemos querido tener también la palabra, la versión del líder de las Fuerzas Armadas, o sea, mejor dicho, del General de Ejército, David Ojeda Parra, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien ya tiene un mes en el puesto y nos cuenta los pormenores, todo lo que viene haciendo en estos momentos el Comando Conjunto en relación a todos los problemas que tiene el país, tanto en emergencia como en la lucha contra el narcoterrorismo y una serie de aspectos que ustedes escucharán del propio general. Veamos esta nota. ¡Gracias! 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 Hace 67 años, un primero de febrero, se creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hoy considerado baluarte de la nación y la democracia. Ustedes se preguntarán, ¿su creación y rica historia ha sido y es fundamental para el desarrollo del país? ¿Debemos estar los peruanos orgullosos del rol de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Por qué y a razón de qué? Para tocar este importante tema, ¿quién mejor que el actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de ejército, David Ojeda Parra, para ahondar en detalles sobre este importante tema en relación al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Mi general, buenas noches. Bienvenido al programa. Pepe, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad que me brindas de salir en este tu programa. Muy sintonizado, por supuesto, ahora por línea abierta, de canal de televisión abierto. Se ve a nivel nacional y sirve para difundir las fuerzas morales, el espíritu que nos anima a todos los militares, a todos los que vestimos un informe de ejército, marina y fuerza aérea, a servir a la patria. Mi general, muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, estamos ya en señal abierta. En todo el Perú nos están viendo. Y usted se sigue, usted lo ha visto. Y decirle también, mi general, que el programa tiene una secuencia, ¿no? Fuerzas Armadas en Acción, así que todo el Perú va a estar atento a las Fuerzas Armadas, el rol, el quehacer de las Fuerzas Armadas en esta parte del país. Mi general, ilústrenos sobre la creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con un poco de su historia y qué representa el mariscal Eloy Ureta Montermoso para las Fuerzas Armadas. Bueno, al respecto, Pepe, yo quería hacer conocer lo siguiente. Se podría decir que desde la formalización de las escuelas de oficiales, de técnicos oficiales, es decir, la estandarización de procedimientos que nacen de las dos guerras mundiales, tenemos nosotros al mariscal Eloy Ureta Montermoso como el primer conductor de la Fuerza Armada en su conjunto. Él había tenido una gran experiencia académica en Italia y en Francia. Y es en 1941 que se le encarga, después de haber liderado y haber dirigido la Escuela de Guerra, se le encarga, pues, la conducción de las operaciones conjuntas. Y es el precursor del planeamiento de las operaciones conjuntas formalizadas ya con una institución, posteriormente, un primero de febrero de 1957. Es entonces, pues, el mariscal Ureta el referente de las operaciones conjuntas que se venían llevando a cabo en otros escenarios mundiales y que por primera vez se ejecuta en Sudamérica con una gran operación en la campaña militar de Sarumilla, donde se emplean, pues, unidades navales, unidades terrestres, unidades de la Fuerza Aérea. Y con gran éxito, por supuesto. Entonces, el mariscal Ureta representa para nosotros, no solamente el patrono, sino el conductor de hombres, el conductor de fuerzas, el conductor de un teatro de operaciones exitoso en nuestra historia. Ok. El Comando Conjunto trabaja en base a cinco roles estratégicos. ¿Nos podría dar a conocer ese trabajo importante en favor de la nación y la patria, en general? Claro que sí, Pepe. Los integrantes de las Fuerzas Armadas estamos preparados para realizar operaciones y acciones militares en base a los cinco roles fundamentales que están estipulados en la Constitución Política del Estado. El primero y el principal es garantizar la soberanía e integridad territorial, labor que actualmente la venimos realizando y la ejercemos con el despliegue de nuestros recursos materiales y recursos humanos para dar seguridad en nuestra frontera contra algunos elementos y en apoyo a la Policía Nacional. Pero principalmente es garantizar la soberanía, integridad e independencia en nuestro territorio. El segundo rol constituye la participación en la gestión de riesgos y desastres. Y en este campo hemos visto que los años anteriores, los últimos años, los comandos operacionales, tanto del norte y del sur, han tenido experiencias de trabajo en apoyo a la población y el gestión de riesgos y desastres. Tenemos gente actualmente laburando de manera permanente por efectos de las condiciones climatológicas y intensas subias en el centro y sur del país, en la parte de nuestra serranía particularmente. Es así que vienen trabajando unidades de infantería, artillería, ingeniería particularmente, y conformando las compañías de intervención de riesgos y desastres, vienen apoyando a la población. También participamos en la política exterior, ya formalizado en la constitución del año 93. Nosotros venimos enviando contingentes de tropas para el restablecimiento de la paz en algunos países que tienen conflictos internos. También hemos participado como observadores militares en conflictos entre dos naciones distintas. Actualmente tenemos un contingente en la misión MINUSCA, en Centro África. El siguiente rol es el apoyo en el desarrollo nacional. El Comando Conjunto viene desarrollando campañas multisectoriales de salud y llevando servicios del Estado principalmente en la zona del RAE, donde hasta el momento hemos llegado a más de un millón doscientas mil personas en atenciones médicas y sociales. En cuanto a nuestra participación en el orden interno en apoyo a la policía, le brindamos justamente ese sostén para que ellos puedan realizar su labor, como le corresponde constitucionalmente también, para la lucha contra la minería ilegal y otros ilícitos que ellos combaten también. No solamente en el ámbito de la zona de emergencia, sino también fuera de ella. Pero siempre y cuando estemos nosotros amparados por el marco de la ley que establece un estado de emergencia bajo un decreto supremo emitido por el gobierno y con el amparo también del decreto ley 1095 que nos permite participar en apoyo de eso. Nuestra responsabilidad exige de nosotros un enorme compromiso de honor para con nuestra patria. Un legado que mantenemos por el ejemplo de nuestros héroes y de nuestro patrono del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el marcal Eloy Ureta Montermoso. Muy bien mi general, estamos en el mes de febrero, el mes de la guerra del Cenepa en 1995 donde nuestras tropas peruanas salieron victoriosas. Estamos frente esta noche a un combatiente del conflicto del Alto Cenepa. Usted era capitán en aquella oportunidad, jefe de la patrulla Darío. Queremos saber, mi general, ¿qué significa para un militar haber participado en esta gesta? Primeramente, Pepe, quiero manifestar que es un honor y un privilegio estar aquí representando a todos mis compañeros de armas, oficiales, técnicos oficiales, soldados, yachis que sacrificaron tanto durante el conflicto del Alto Cenepa en las operaciones que llevó sacado en la cuenca de Cerrío. Nuestra lucha no solamente fue física, sino también fue una lucha de voluntades, un desafío a la resistencia mental y emocional, poniendo en práctica lo aprendido, lo entrenado. Hemos puesto de manifiesto lo aprendido, como repito, en los momentos más difíciles, en los escenarios más complicados, en condiciones adversas, donde la valentía y la perseverancia se sobrepusieron sobre los obstáculos encontrados. Las operaciones en el Alto Cenepa fueron un punto de inflexión en la historia militar peruana, donde la inteligencia, la sapiencia estratégica y la dedicación inquebrantable de nuestras fuerzas nos llevaron a la victoria. Aunque honramos a aquellos que no pudieron regresar a su casa, su sacrificio no fue en vano. Este año cumplimos un año más, un aniversario más de las operaciones, pero celebramos mucho más aún que el año pasado se hayan llegado a los 25 años de haber firmado el Tratado de Paz. El mayor logro que nosotros hayamos obtenido y que representa nuestra victoria, de haber alcanzado la paz. Aquellas personas que fallecieron, los soldados que fallecieron, nos enseñaron el verdadero significado del servicio y la lealtad a nuestra patria. Nos enseñaron también que su legado vivirá por siempre, de generación en generación, en cada uno de los que vistamos uniforme. Siendo un acicate, siendo una motivación para brindar todo de nuestro ser al servicio de la patria. Y así como luchamos en el CENEPA, también lucharemos en las zonas declaradas en estado de emergencia, lucharemos contra su desarrollo, lucharemos contra todo aquello que signifique un obstáculo para el desarrollo de nuestra patria. Honor y gloria a todos aquellos que fallecieron. Honor y gloria a los soldados que perdieron la vida. Honor y gloria a todos los gigantes del CENEPA, que darán en nuestra memoria que son nombres sin grado porque finalmente fueron soldados de la patria. Fueron soldados de azul, de verde olivo, que ofrendaron su vida por la patria. Honor y gloria también a aquellos que regresaron del conflicto con algunas secuelas, con algunas condecoraciones de guerra sobre sus cuerpos. Honor y gloria también a aquellos que habiendo regresado de la zona de conflicto, sanos y salvos, dieron todo de sí por su patria y también pusieron a disposición de Dios su corazón como altar para la patria. Muy bien, mi general. Este aniversario, mi general, nos encuentra a las Fuerzas Armadas abocadas en una tarea fundamental dentro del desarrollo del país. Emergencias, lluvias torrenciales, sequías en el sur del Perú. Pero ahí están nuestras Fuerzas Armadas, ahí está el Comando Conjunto. Queremos que en esta oportunidad, con motivo del 67 aniversario, les envíe usted un mensaje. Un mensaje a todos los soldados de las Fuerzas Armadas, ejército, marina, aviación, inclusive a nuestra policía porque estamos trabajando de la mano también con ellos por este aniversario, mi general. Claro, Pepe, en este 67 aniversario de creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quiero llegar a todos los comandos operacionales y todos los comandos de apoyo, a los institutos, ejército, marina, fuerza aérea, policía nacional, a toda la población en general, a todos aquellos que alguna vez viteron un uniforme, sea de manera profesional o de servicio militar voluntario, o circunstancialmente convocados a través de unidades de reserva para que siempre estén pendientes de llamada a la patria. El accionar conjunto nos enseña a todos nosotros que podemos lograr nuestros objetivos si nos unimos todos los peruanos. El accionar conjunto nos dio la victoria en Zarumilla. El accionar conjunto nos dio la victoria en el Cenepa. El accionar conjunto nos dio también la victoria en los conflictos de la Correa del Cóndor de 78-81. El accionar conjunto nos dio la victoria por la pacificación del país. El accionar conjunto sacó adelante al país durante la pandemia. A todos aquellos soldados con uniforme o sin heli, y a todos aquellos peruanos que son también soldados de la patria, para este llamado de unidad, para este llamado de cohesión de toda la ciudadanía con sus fuerzas armadas. Nosotros estamos ahí, por ustedes, para defender nuestro suelo, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra gente, nuestra idiosincrasia, nuestra biodiversidad, nuestro espacio aéreo, nuestra cordillera, nuestros recursos. Pero el mejor recurso que vamos a defender es el recurso humano. Fuerzas Armadas del Perú, unidos, firmes y dignos al servicio de la patria. Mi general, ha sido un honor para nosotros que nos haya conseguido esta entrevista esta noche. Y las ventanas siempre abiertas en esta secuencia que vamos a tener a partir de hoy se llaman Fuerzas Armadas en Acción para su despedida, mi general. Muchas gracias, Pepe. Gracias por este programa. Quiero decirte que yo también amo a mis Fuerzas Armadas y a mi Policía Nacional del Perú. Bien, mi general, igual todo el Perú cada vez va a amar lo que no conoce. Tengamos presente que somos una institución fundamental para garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de nuestro amado país. Fuerzas Armadas del Perú, unidos, firmes y dignos, siempre al servicio de la patria. ¡Fuerzas Armadas del Perú! 67 años al servicio de la patria.